oración al espíritu santo 12 de octubre en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el espíritu santo limpia purifica destruye todo lo manchado y se lleva a nuestras basuras por eso es agua que lava viento que arrasa y fuego que quema cuando lave el señor la suciedad de las mujeres de sion y friegue la sangre dentro de jerusalén con un viento justiciero con un soplo abrazador isaías 4 4 cuando nos sentimos sucios por dentro por nuestras infidelidades egoísmos o malas acciones invoquemos al espíritu santo para que queme todo eso con su fuego y lo destruya para siempre será fuego de fundidor lejía de lavandero ya en el bautismo nos bañó y vuelve a hacerlo cada vez que volvemos a él sinceramente arrepentidos nos salvó con el baño del nuevo nacimiento y la renovación por el espíritu santo carta de santiago átito veamos cómo lo expresaba san león magno un pueblo que se consagra al cielo nace aquí de semilla fecunda lo engendra el espíritu santo fecundando el agua sumérgete pecador para limpiarte en la sagrada corriente viejo te recibirá el agua pero te despedirá nuevo muchas veces cuando hemos caminado y trabajado en un día de calor de verano hemos disfrutado al sentirnos limpios después de un buen baño mucho más bella es la limpieza que realiza el espíritu santo si le permitimos que pase por nosotros con su agua purificadora ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra amén